Para hoy tengo pensado lo mismo, transmitir quién soy, ser como soy. Fabián, tenés una voz hermosísima. Ha sido bendecido con un don, ha sido bendecido con un instrumento hermoso. De verdad que no entiendo cómo no vivís del arte todavía con esa voz que tenés. Ya se viene la definición, pero ahora disfrutamos de Fabián Franco. De no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar ni consentir. Cantar sin justicias repetidas. Es una virtud, es dignidad. Y es la actitud de identidad más definida. Eso de adorar y transcurrir. No nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de adorar, eso de adorar y transcurrir. No nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¡Bárbaro! Impresionante. Fue hermoso. ¿Cómo te sentiste? Bien, feliz. Feliz. Estoy, la verdad, muy emocionado. Y solamente agradecerte Agradecerles a todos Por esta oportunidad Que es mi sueño, es lo que amo Es lo que más amo hacer en la vida Y estoy feliz que me den la oportunidad De poder compartirlo con todos ustedes Y con todo el país No, que linda, me encanta Bueno Emi Increíble Emocionante Sos increíble No tengo más nada que decirte Muchas gracias A ver Sí, sos efectivamente emocionante Ojalá que puedas empezar A percibir esto como una realidad Y ya no como un sueño Puedes tener muchos sueños más Pero el de saber que sos talentoso Y que mucha gente Lo puede advertir escuchándote cantar Y que se puede emocionar Y todo lo que buscamos Los que cantamos Es una realidad Ya no es un sueño Te felicito Muchas gracias Flor ¿Sabes que pensaba recién? Que no necesitas Llegar a ningún lado en Got Talent Porque el talent Lo tenés Y Y de verdad creo que Que no solo tenés una gran voz Tenés un gran corazón cantando Y eso es lo más difícil de encontrar Grandes voces hay un montón Pero voces que te Que te emocionen Como nos emocionaste hoy a la noche Hay muy pocas Y vos tenés esa clase de voz Y esa clase de corazón Así que pase lo que pase hoy Que no te importe Porque Vas a llegar muy lejos Nene De verdad Me encanta Me encanta que te pase esto Que esté tan lindo Muy emocionado también Joaquín Yo sigo pensando lo mismo Que la primera vez que te vi Recontra Rebendigo tu paso por este lugar Y me alegra mucho Que hayas llegado hasta acá Ojalá te sigamos viendo Porque sos un ser espectacular Bueno, muchas gracias De verdad Gracias ¿Se lo querés dedicar a alguien? Sí A todos ustedes Al jurado Se lo quiero dedicar a ustedes Y Y a mi familia Que está por allá Bueno Gracias